Antes de empezar con el video me gustaría anunciar que el día lunes 18 de octubre sale el primer Stories from the Outlands donde al parecer nos darán indicios sobre la próxima temporada. El día de ayer les subí el episodio número 2 de los cómics que están subiendo al Twitter oficial de Apex Legends y bueno resulta que ayer también subieron el cómic número 3 así que bueno no quiero tener mucha diferencia de tiempo entre cada cómic así que bueno el día de hoy les traigo el cómic número 3 con el cual al parecer Horizon se enfrenta cara a cara con Ash recuerden que hay muchas cosas aquí que pues podrían desatar algo muy grande, una polémica bastante fuerte para dejarlo así en pocos términos si no estás actualizado déjame resumirte que técnicamente Ash fue la culpable de que Horizon se perdiera en el espacio Horizon no sabe que Ash es la doctora Raid, al contrario cree que es una de sus compañeras entonces Horizon lo que está buscando es técnicamente decirle a Ash oye sabes que es que tú eres un simulacro les recomiendo ver los episodios pasados, esta ocasión el Daniel 18 nuevamente junto con Sabor y Cobra están traduciendo los cómics así que pues les agradecería mucho que aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link del canal del Daniel y vayan ustedes por favor a darle el amor que se merece porque traducir estos cómics pues tiene su trabajo así que pues si no fuera por él entonces no podríamos hacer estas reacciones que a ustedes les gustan tanto sale así que bueno no quiero enrollarme tanto en la introducción vayamos directamente al cómic y después ya lo analizamos con su debido este tiempo ¿sale? alerta de proximidad ¿qué pedo despertaron a la Ash o qué show? incumplimiento de proximidad Ash la fue a visitar directamente a su cueva ¿eh? perdida doctora ojo 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 que ni siquiera le preguntó ni siquiera le ha dicho algo Horizon y ya sacó su espada esta de la Ash ¿eh? lo siento mucho querida lo sientes por por tu conversión en un simulacrum piloto Lil ok pero está bien te tengo no estás sola es lo que les decía Horizon cree que Ash es Lilian Peck no la doctora Raid en primera en segunda la parte de simulacrum está tachada porque Ash no escucha la palabra simulacrum escuchó la palabra piloto o sea es lo que les digo y lo que siempre les remarco cada que hablamos sobre los simulacrum un simulacrum no puede ver no puede escuchar nada referente a que ellos mismos son simulacrum ella no sabe que es una simulacrum y esto porque lo confirmamos porque aquí como ya se los dije está sustituyendo la palabra simulacrum por piloto si ella supiera que es una simulacrum le pasaría lo mismo que a Revenant Revenant sabe perfectamente que es un simulacrum y bueno él no tiene ningún tipo de censura pero la programación de Ash hace que todo lo que tenga que ver con un simulacrum le cambie las cosas al parecer por un piloto ¿sale? entonces bueno nada más quería ponerlos en contexto ¿sale? vamos a seguir con el cómic Lil y convertirse en piloto no es algo que pueda suceder doctora es la perfección alcanzada por la implicación 68241 mocos porque como que se rompió un pinche cristal ¿qué está pasando? oh what the fuck oye doc deberías dejar ir a la chica muerta ¿qué me está pasando? no mames esto está muy épico ¿qué pedo? no me esperaba esto para este cómic misericordia mocos la está destruyendo 08692 ¿qué está pasando? 44281095 ¿qué pedo? está jalando a Revenant con su ulti ¡ah su madre! eso está muy épico se la aventó a Sha Horizon 27811 ¡verga! ¡ah! está a punto de matarla ¿Lil? ¡santa madre! bueno lo intenté bienvenida al infierno chica esa es la secuencia completa a ver si estás ahí entonces ¿Lillian eres tú cariño? doctora Summers Mary ¿sobreviviste? ¡madris! ¡madris! ok si despertó a Ash tú tú no eres Lillian no 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 puede ser ella Dios mío no mames ok eso fue el final eso fue el final y fue más más épico de lo que yo me esperaba obviamente eso tiene que ver con el código que le dio Crypto porque es ese mismo código era con el cual se supone iba a despertar a Lillian Peck como simulacrum le iba a sacar de su pues de su fantasía ¿no? porque pues les digo o sea los simulacrum tienen una programación que censuran todo lo que tenga que ver con los simulacrums para hacerles creer que están vivos la verdad es que ahorita no había visto por ese lado de la moneda lo que estaba haciendo Revenant Revenant estaba siendo misericordioso con Ash no sé que esté pasando en este momento en este preciso momento con Ash pero sin duda alguna Horizon acaba de meter la pata la acaba de meter horrible y no sé qué es lo que pueda pasar a partir de ahora esto podría abrir la brecha a que Ash si sea la próxima leyenda porque ya ahora que está como por así decirlo desprogramada con los códigos que Horizon le dio yo creo que ya puede razonar por sí misma santa madre de Jesús el problema es que Horizon solo piensa en sí misma y Revenant a pesar de todo no quiere que nadie viva su pesadilla es que eso fue lo que dijo él solo quería ser misericordioso y al final pues bueno dijo pues ni modo ya valió madres le dio igual y Horizon como dices pues sí piensa en ella pero pues es que ella no ella no media la la gravedad que podía tener el hecho de despertar a Ash porque ella creía que era Lillian Peck no la doctora Raid dato curioso los códigos que dice Horizon son los mismos que repite el cuerpo de Ash durante el final del fantasma fragmentado antes de que le des la cabeza en serio que pedo un site de eso no me lo sabía y fíjate que sí sí me llegó la idea de que a lo mejor esos códigos tenían algo que ver ya sea con algo que antes nos enseñaron o con algo que a lo mejor próximamente se viene pero entonces ya con esa respuesta me acabas de resumir todo muchas gracias un site sobres familia muchas gracias por ver este episodio conmigo un besote a todos este episodio me dejó bastante picado creo que hasta ahorita es el cómic que más ha tenido un impacto dentro de la historia aparte de los otros dos porque los otros dos nada más eran como misterio ¿no? o sea Horizon tramando sus cosas intentando buscar respuestas con Ash este de Revenant detrás de ella por quererla detener para que no viva una pesadilla esta de la doctora Raid o bueno Ash y ahora este episodio desató todo 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 recuerden que todas mis redes sociales se encuentran aquí abajito en la descripción también por favor repito nuevamente vayan a dar amor a este de Sabor y Cobra y el Daniel en su canal aquí abajito ya se los dije lo pueden encontrar estoy estoy bastante mainfukeado banda no sé no no perdón si estoy repitiendo mucho las cosas este episodio me dejó mucho hype mucho hype casi mucho no tenía así que bueno yo sin más me despido cuídense los quiero y nos vemos en un próximo vídeo adiós skol chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!